¡Bienvenidos a Ciudad de México! Ya estamos en la capital y aunque tenemos poquitas horas antes de que salga nuestro vuelo de vuelta a España, vamos a intentar aprovecharlas y recorrer un poquillo las calles. Estamos en la Plaza del Zócalo de la Constitución, que es la principal plaza de la ciudad y una de las más grandes del mundo. Así que vamos a conocerla. En esta plaza, que es Patrimonio de la Humanidad, se construyó un zócalo sobre el que se planeaba construir un monumento a la Independencia. Ese monumento quedó inconcluso, nunca se llegó a terminar, pero lo que sí hizo fue cambiar el nombre de la plaza, que antes se conocía como Plaza de la Constitución y ahora se la conoce como Plaza del Zócalo. Detrás de mí, presidiendo la plaza, está la catedral metropolitana que mandó construir Hernán Cortés en 1525 y que tardó más de 250 años en construirse y lo hizo encima de un templo azteca. Es de estilo barroco y es impresionante. Justo detrás de mí está el Palacio Nacional, cuyos orígenes son prehispánicos, pero que tras la conquista de Tenochtitlán fue construido de nuevo para ser la residencia de Hernán Cortés. Y ahora es el Palacio Nacional, que al parecer es interesantísimo verlo por dentro. Nosotros, por desgracia, no tenemos tiempo, pero es bellísimo y muy imponente. A mis espaldas tenemos lo que queda de un antiguo templo azteca. Y es que cuando llegaron los conquistadores en 1521, presididos por Hernán Cortés, decidieron construir encima lo que es la ciudad ahora mismo. Y después, en el siglo XX, se descubrieron todas estas ruinas de lo que fue la cultura azteca mexicana y hay un museo superinteresante en el que se exponen algunas de las piezas más importantes de lo que fueron las ruinas. Acabamos de llegar al que va a ser nuestro hotel en Ciudad de México. Es el Ibis Styles México Zona Rosa. Es un hotel inspirado en juguetes mexicanos que además cuenta con todas las medidas de prevención para el coronavirus. Y vamos a entrar y os lo enseñamos. Esta es la habitación del Ibis Styles Zona Rosa. Como veis, monísima, amplia y pues con todo lo necesario para pasar una noche aquí en Ciudad de México. Monísima. Con vistas, la cama y... el baño. Todo bien por Ciudad de México, dando un paseíto. ¿Te gusta? Sí. Mola. A ver qué encontramos. Completamente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en este viaje, la verdad. Nada que ver. Interesante. Hemos venido a la taquería Orinoco porque nos la ha recomendado nuestro amigo Fiori y vamos a comer unos buenos tacos en Ciudad de México. Espero que estén ricos en Ciudad de México. Pues aquí está nuestra comida campechana, que además no ha tardado nada, con extra de chicharrón y dos cervecitas y un montón de salsas. Vamos a probar qué tal y ahora os damos nuestra review. Estábamos un poquillo perdidos porque hemos visto la plaza de Zócalo y luego hemos mirado algunas cosas que teníamos apuntadas para ver, pero estaba todo bastante lejos, ya se había hecho de noche y no teníamos muy claro qué hacer. Así que hemos decidido coger el típico autobusito turístico que te lleva por la ciudad y te enseña algunos puntos importantes mientras escuchas un audioguía. Y bueno, para no tener absolutamente nada de tiempo, no tener ni idea de qué hacer y estar oscureciendo, pues no está normal. Sí, no es lo que más nos gusta porque al final ves las cosas muy por encima, pero es que no tenemos tiempo para ver nada. Ha sido qué hacemos, sí, no, tal, dudando mucho. Bueno, a mí no me ha encantado, pero pues es un paseo agradable y ves un poco la ciudad. Es un tour de una hora, ni siquiera te bajas del autobús y bueno, pues ahí está, lo hemos hecho. Y no vamos a ir a descansar porque realmente estamos bastante cansados y se hace tarde. Nos han quedado un montonazo de cosas por ver, pero bueno, más ganas de volver a Ciudad de México y en México en general. Así que esperamos hacerlo algún día. Seguro que sí. Buenos días, Irene. Buenos días. Perdón. Nos hemos levantado bien prontito para dar una vuelta y conocer un poquitín más México. Y cómo no, he ido a por mi café de 7-Eleven, que lo amo con todo mi corazón. 20 pesos. Qué cara me sales. Es que es una maravilla, que no es ni un euro, pero aquí puedes tomarte un litro de café por un euro. Maravilloso. Y me ha estado bien. Este es el Ángel de la Independencia, que es un monumento que fue inaugurado en 1910 para conmemorar el centenario de la Independencia de México. Y en su base tiene un mausoleo donde están enterrados los héroes más importantes de esta guerra. Estamos en el Parque de Chapultepec, uno de los parques urbanos más grandes del hemisferio occidental, con más de 650 hectáreas de extensión. Tiene tres lagos, en su interior está el Museo de Antropología Nacional, hay instalaciones deportivas. Es una auténtica pasada. Además, se ha considerado zona arqueológica porque ha habido muchos vestigios históricos y se han encontrado más de 4.000 piezas arqueológicas. Último desayuno ahora sí que sí en México y debido al COVID tienen en el Ibis Styles el restaurante cerrado, pero nos han traído el desayuno a la habitación. Así que vamos a comérnoslo, recargar pilitas y de vuelta a Madrid.